Muy bien gente, el día de hoy vamos a probar los 5 mejores equipos según la página de Gameweed Es una página muy usada por los japoneses, aunque de igual forma me parece que no está tan bien actualizado, creo yo Pero de igual forma vamos a usarlo y espero que en un futuro lo lleguen a actualizar un poco mejor Así que bueno, comenzamos entonces con el primer equipo Iniciamos el primer equipo con el equipo de demonios Tenemos a Meliodas Purgatorio, Estaraza Festival, Celdris Nebula y bueno, Kyusak Demonio Estamos llevando así la formación de los lenqueos y ahora sí, vámonos a la partida Muy bien chicos, vamos a ver, nos toca contra equipos de... bueno, pecados con Roxy Estoy llevando comida de vida para no abusar con el CC también Así que vamos a ver Iniciamos con esto Guau, es un bot, 202.000 Ok ¿Dónde está el arbus? Ok, no hay arbus Bueno Eso favorece mucho, de hecho Vamos a hacer también Aunque creo que sería mejor así Vamos con esto y eso también Perfecto Conviene mucho aplicar de una vez desventajas Y en área más oscuridad De igual forma es importantísimo Guau, que el Kyusak como ayuda muchísimo también Lástima que no tengo el Kyusak en mi otra cuenta No tengo el Kyusak Pero también creo yo que el equipo con Chandler Y el C3 Nebula de Cuarta M es muy, pero muy bueno Bastante bueno, bastante bueno Uy, me lo va a matar creo Ok, cero críticos Parece... Parece mi escanor que no mete ni un crítico De igual forma ayuda mucho el Kyusak de Monia Reduce mucho justo eso de ahí No sé cómo tiene que estará linkeando Ok, con Sariel Yo a falta de críticos La verdad que últimamente he estado linkeando el escanor con el... Con la Narlin Para que me atorque un poco más Ok, vamos con esto ¿Cuánto está este escanor? Creo que está 5 Aunque está 5 Eh, yo creo que aquí lo matamos Y... O no, así Vamos a estar osa Buah, la verdad que el equipo de demonios está muy, pero muy roto El equipo de demonios está demasiado roto De verdad que sí No me imagino si el Starossa tuviera Reliquia o el Meli Purgatorio sería abusivo Sería súper, pero súper abusivo De igual forma, creo que colocar el Arbus en el Meliodas es... Es bastante... Certero, digamos Porque... ¿Cómo decirles? La verdad que... Ok ¿Se lo junta? ¿Se lo junta? Ok, no se lo junta Cuando le pones el Arbus al Meliodas Purgatorio Realmente se vuelve demasiado, pero demasiado molesto Muy, pero muy molesto Y... Hay mucha gente que a veces le ponen, digamos El Arbus al Starossa Y se entiende por el tema de eso De que tiene que permanecer las oscuridades Pero aún así Siendo que al Meli lo hace muy molesto Bueno Nada más El equipo de demonios es muy fuerte Pero muy, muy fuerte Y vámonos al siguiente equipo Vale, chicos He decidido mejor que sean 2 PvP's por cada equipo De esta forma tendríamos 10 PvP's Porque voy a presentar 5 equipos Así que, bueno No tengo muchas entradas Así que salgan lo que salga Si son personas O también son bots Pues no puedo... No puedo controlar eso, ¿no? Vamos con esto ¿Cómo está por acá? Ok, con Mel Ok, con Mel Arbus Vale Acá me conviene mejor hacer esto Y... Acumula más oscuridad Y así aumenta mucho más stats Además que lo que pega el Meliodas Es terrible Con el Kyusak de cuarto, men Lo santo Que brutal Que brutal También hay que considerar Mucho sobre el tema de la... De la constelación también Eso también es muy importante, ¿no? Pero de igual forma La gente que usa el equipo de demonios Sabe muy bien que... Que el equipo de... Que el equipo de demonios Está muy fuerte Solo hay que ver nomás Cómo cambiará el meta Cuando venga el Van Purgatoria No, perdón Van Purgatoria El Van Trascendente No se sabe si será... Pues... Tremendo Mastodonte O no ¿Ok? Una lástima Me hubiera gustado Que me toque aquí Una persona No un bot Pero ni modo No puedo hacer nada Pero de igual forma Mostrar mucho El equipo de demonios Creo que... Basta y sobra Saber que... Es muy fuerte Es muy, pero muy fuerte El único problema Creo que cuando Te enfrentas a otro demonio Y comienzas segundo Hay un porcentaje Muy bajo de ganar Pero si comienzo primero De verdad que el equipo de demonios Es bastante ofensivo Muy fuerte Y tiene muchas chances De poder ganar, ¿no? Bueno, vámonos Al siguiente equipo Pasamos al equipo De Arcas En este caso Estamos con Mael Edidiosa Ludosiel Margaret Y Nanashi De cuarto Nanashi Obviamente No es clandidiosa Pero Apoya muchísimo Para que se equilibre Mucho más En cuanto A la resistencia Del equipo Es muy tanque El equipo Así que bueno Vamos entonces A las partidas Muy bien chicos Nos toca contra Equipo de demonios Vale, vamos a ver Estamos con comida De evasión Esta vez Ya Tengo De la lidiosa Acá el único problema Va a ser el Mandamiento De la estarosa Cómo va por aquí Ok, está con Arbos acá Arbos Y que vamos con esto Me puede proteger Aquí Vamos así Vamos a ver Uh, qué rico Aquí está Qué rico Aquí está Vale Lo bueno Oh Tengo para Estunear Y que ese Chandler No esté molestando Hay que saber Cómo usar Las cartas De De buffos Porque Bien Ya saben Por el tema Este Del mandamiento De estarosa Para que Para que no se me quite Un buffo Hmm Puedo hacer esto Quito esto El Meli No está con el Arbos Así que creo que Puedo irme Con una carta De plata ¿No? Yo creo que sí Vamos así Muy bien La carta De plata Es que Mael Digamos que El apoyo Que tiene Con el clan De dioses Es bastante Alto Se dan cuenta Que el equipo De demonios Con Chandler Digamos Está bien Ya Y es muy Molesto De hecho Cuando le Aplica Dragon Claw A la Lidiosa O le aplica Dragon Claw A la Ludo Margaret Y Digamos que Es muy molesto Pero En este caso La Lidiosa Tiene la ventaja De hacer Stun ¿No? Uy Dios A ver ¿Cuándo estamos De buffos De la Ludo? Dos nomás Ok Tres Esa de aquí Y esto O sea Yo creo que esto Reventaría bastante fuerte Ya estaríamos Muy muy elevados Lo bueno Es que Mael No pierde Los buffos Porque Esa carta Es horrible Como aquí También Riquísimo Falla Los críticos También Muy bien Muy bien El equipo De Clan de Diosas Yo creo que La clave Más Fuerte Digamos Del equipo De Clan de Diosas Junto con El Mael Es la misma Lidiosa Bien Es la misma Lidiosa Nos da ese Revivir Extra Y Apoya mucho O sea Apoya demasiado ¿No? Apoya muchísimo Así que yo creo que Por esa parte Al menos Nos beneficiamos Muchísimo Porque el escudo Aporta Y el tema Del stun Y también El revivir ¿No? Ok Vámonos A la siguiente partida Muy bien Chicos Nos toca Contra Otro equipo De Arcas O Clan de Diosas He visto gente Que a veces Llevan En vez de La Elizabeth Elisabeth Diosa Llevan La Elizabeth De la luz Es ofensivo Pero no es tan Equilibrado Entre De repente Hacer remontadas Por la reír De ella Ok Está con el arbus Vamos a ver Ok Si está Con esto Esto por aquí Tener cuidado Va Aquí la clave Es Ir directamente A la Ludo Margaret Porque el Ludociel O sea Aporta Demasiado De hecho La más débil De ese equipo Es la Lidiosa Uy Ni un crítico Cero críticos Vale Acá puedo Rushar Ultimate Del Mael Lo bueno Es que se me Combinó antes Y tengo otra carta Más Así que Muevo Ataco Y me pongo Escudo Pero tengo que Saber aquí De atacar Para que no me Reduzca Un orbe Por el Nanashi De cuarto Que tiene Bueno Se entiende Se entiende Que es un bot Ok Vamos con esto Esto por aquí Y Nada más Nada más Uy Tengo Ok Tengo Stun Con Buffo De plata Va Se puso El escudo Mira A pesar Que No me rompió El escudo Igual Me atacó Y Nanashi Le aplica La pasiva Y le quita Orbes Al personaje Voy a arriesgar Mirna Con todo Además Está Tan fuerte El mael Que va a reventar Creo yo Vámonos Así Yo creo que Si en caso Estuviera menos Dupeado Me iría un poco Más defensivo De repente Estaría Cubriéndome Un poco más Revolviendo Ultimate De la Ludo Amarga También Igual Se haríamos Esas cositas Bueno Aún así No La resistencia No No me voy Para limpiar Pero con esos Dibujos grises Va a reducir Mucho El daño Y podemos Tanquear Bastante bien Tanqueamos 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 Podemos Volver A roger Última Del mael De hecho Otra vez Porque tengo Aquí La habilidad Pero A ver Nanashi Pasiva Está Entre esos Dos La Ludo No Así que Mire contra La Ludo Creo yo Mejor acá Stuneo Para que luego No se ponga Escudo Vámonos Con todo Creo yo De paso Robamos vida Vámonos Así Muy bien Vamos Mael Te falta Poquito No más Vale Vale Ok La Ludo Se va Del equipo De Clan De Dioses Y ya Reduce Muchísimo Lo que son Los stats Porque De verdad Que la pasiva Hace tanquear Mucho El equipo De Clan De Diosa Y este Versus De equipos Espejos Son muy lentos De verdad Que son muy lentos O lo único Que puede Decidir Digamos Sería algún Ultimate O un golpe De suerte En cuanto A cartas Para Stunear Para ponerse Escudo O de repente El ultimate De la misma Ludomarget Vamos con esto Yo creo que Se muere Ya creo Así que Vámonos Vámonos Así A ver Primero Primero Escudo Yo creo Que así También Y Así Ojalá Nomás Que el Mariel Nomás No me quite Mucho Vale Se fue Se fue Vale Bien 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 De verdad Que la reliquia De Nanashi Aporta Tanto Pero Tanto 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 Si De por si Nomás El equipo De clan De diosa Siempre ha sido Muy tanque Y Añádale Escudo De la Lidiosa Añádele La pasiva Reliquia Aumentada De Nanashi Añádele La pasiva De Mael Para él Mismo O sea Mael Es el último Siempre En quedar O sea Él es El último Digamos De todos Vamos con esto Y Vámonos Así En el siguiente Lo puedo Stunear Aunque Mejor Hubiera sido Al revés Para aplicar Un poquito Más De sol Y hacer Más Daño Pero Ya creo Que Acá haríamos Bastante Daño Ya está Bien buffado Nuestro Equipo Él Tampoco Él está Solo Ahora No tiene Nadie De clan De diosas Entonces Quitamos Mucho 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 Muy Bien Perfecto Ahora Si Vámonos Al Siguiente Equipo Pasamos Al tercer equipo Y estamos Con el equipo De desconocidos Con Filo Merlin Del infinito Equidna Y obviamente Nanashi De cuarto Esta vez Estoy yendo Con comida SC Porque Puede Que nos Encontremos Alguien También Bastante Alto SC Y ahora Que pasa La realidad De este equipo Es que si no comienzas Primero No te vas a revivir Como debería Ok Es así Es así Si no comienzas Primero Con este equipo La verdad Que no rinde Tanto Entonces Bueno Eso Ya está Ahora si Vámonos A las partidas Muy bien Vamos a ver Uh Equipo De demonios Vale Uy Que rico Que buena Tenemos Carta de plata De punto débil Vamos a aplicar Eso de aquí Hmm Esto aquí también Aunque podría ser También la Podría ser La bella Pero no Vamos con todo En la siguiente Podemos stunear Es bueno Siempre aplicar El infectar Para que luego No se No siguen a curar Ok Vamos a ver Ahí está Ahí está Antes recuerdan Que one shoteaba Bueno Ahora Ahora está como Que no De repente Faltaba un poco Más de buffos Creo Porque creo que La pasiva De la pilo Aplica hasta 5 desventajas Ese es el problema Grandísimo Del equipo Si en caso No No fue Directamente La DPS Aunque Si no es Sincero La DPS Es la mayor DPS Pero aún así La Kidna Y la Merlin Sacan cara Para el equipo ¿No? El Meliodas Nos puede reventar Terrible Él no está Con el árbol ¿No? Ah ok No está La CS Es ese Meli Si aplica un crítico Con su Ultimate De repente En este caso Saca Aunque espero Que no Me va a quitar Demasiada Ah lo malo Que se va a limpiar Pero Dale 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 Ok Ok Lo malo Que se puede Subir muchas vías En caso Me ataca ¿No? Quiero infectar Ok Tengo para infectar Vamos a atacar Solamente dos veces Ok El Van No me deja Sacar Ultimate Uff Apenas resistimos Porque si no Tuviera la desventaja Me hubiera quitado un montón Ok Vámonos Con esto Que molesto O sea Como suelte Me creo yo Vale Vamos así Ah no pues Había recordado Que el Van Me había aplicado La desventaja ¿No? Ok Ok Me quito Orbes Uff Esa carta de oro Por favor Me da miedo Ok Single target Ok Ahora se la activa El True Magic Esta carta es la de Oh no Esta no Esta no es Pero Vámonos con todo ¿No? Espero quitar Lo suficiente Ok Si 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 quitamos Lo suficiente Ok Complicado ¿Verdad? Complicado Creo que La verdad No sé Pero Hubría sido mejor Que actualizaran Justo el equipo De desconocidos Yo estoy usando Según la página De GameWid De momento Ya espero que Por favor En los comentarios Puedan dejar sus equipos Y a ver si armamos uno Bien chévere ¿No? Bueno Vámonos A la siguiente partida Muy bien Muchachos Equipo de Arcas Ah Esto va a estar difícil Ah Pero es con la Eliluz Ah Pero igual No Ok Siguiente partida Muy bien Espero que esta vez No abandonen Estamos con equipo De clan de diosas Uff Con la Elizabeth Diosas No está con Elizabeth De la luz Siente que con Elizabeth De la luz Hubiera sido un poco Más sencillo Ok Vamos a aplicar Más desventajas Ok Y vámonos con esto Vamos a ver Ok Tres desventajas Y listo Cinco Máximo Aunque se entiende ¿No? Que La que recibe Mucho más daño Es la misma Elizabeth Diosa Es la más débil Su resistencia Crítica es baja Ni que hablar De su resistencia De su defensa Crítica Es bajísima Y la defensa Es media alta ¿Ya? Pero Es que no puede Mucho más Porque estamos Con Personajes Que aplican Demasiado Lo que es El daño crítico Aumentado ¿No? Ok Yo creo Que podemos Derribar rápido O Quien sabe Lo que es Es escudo Ok Una de plata Por una de bronce Y al final Bah Lo que pégala Punto débil Y listo ¿Sabes qué? Lo curioso Y lo más irónico Es que Nanashi Cuando está solo Su pasiva no funciona Siempre pasa Bueno La verdad que No sé No estoy tan Satisfecho Este equipo Es muy dependiente De Comienza Primero Y aparte De Comienza Primero Exige mucho Exige demasiado Yo De verdad Con la cuenta Que pues La que tengo De 9 millones Imposible Porque Para Comienza Primero Es 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 todo Un Trabajazo Más que nada Porque la fila Debe estar Con skins Hablamos ya Un tema De Campeón 1 Más que nada En Campeón 5 Te puede funcionar Campeón 4 También 3 Hasta 3 Creo que te puede funcionar Pero ya en 1 Ya la gente Va mucho más fuerte Bueno Vámonos Al siguiente equipo Pasamos al cuarto equipo Conformado por el equipo De Pecados Estamos con El Escanor Definitivo Gouder Verde de Halloween Meliodas Purgatorio Y Van De Ragnarok De cuarto Vamos a llevar Así Linkeos Creo que va Mucho mejor Así En cuanto Al Arbus Para que sea Bien molesto Ese Meliodas Que bueno De paso También active El True Magic Y la idea De este equipo Es rankear Rankear a él O rankear a él Dependiendo Como Vayamos avanzando En la partida Bueno Llevaremos comida De vida Para no abusar Y ahora si Vámonos A la Bueno A las dos partidas Muy bien chicos Vamos a ver Equipo de Desconocidos Y en este caso Está con la Merlin de verano Muy poco CC Algo me indica Que se lleva La comida De acción Que de hecho Si se lleva Con mi evasión Aquí Ok Me fijó El escanor Esto se me va A ir Directamente Ah Que quiero Quien tiene Déjame ver Rápido Rápido Ok Ok Vamos así Y esta final Ok Aquí lo que va a pasar Es que la Merlin de verano Me va a estar molestando Demasiado Mucho Pero mucho Mucho Ok Aplico ese Debuffo De una vez Porque puede Que me rushe Ultimate Porque lo que va a estar pasando También de paso Es que Me va a bloquear Los ataques Oh No No puede decir No puede decir Que bestia Oh Si solamente Me Si Oh Dios Si se me activa El Trumagic Oh Esa carta De oro Va a reventar Si se le escapa Una Nada más Porque O sea Al inicio Te dan dos cartas De la Merlin de verano Pero luego No se sabe Puede que no te lo de Guau Lo que me quita El Escanor Una carta De bronce Vieron Me quitó La mitad De vida Bueno Se entiende Por la pasilla Acá me bloqueó Vale Lo que podemos hacer Ahora Es sacar Ultimate Del Meliodas No contaba Que me dieron Muchas cartas De Meli Por no decir Que todas Fueron así Y puedo Rushar Ultimate Y aquí Ya está El problema Para él Ya rusho Ultimate La única forma Es que Me Stunea Si me hace stun Puede que Igual me quede ahí Pero vamos a ver Parece que lo agarré frío Lo agarré frío Estas cosas bien Pasan a veces Y Nunca te la esperas Estas cosas pasan De verdad Estas cosas pasan Pero hay que aprovechar Lo que no sale Pues no Ok Quería ir contra El Gouter Para que Digamos La pasiva de Gouter No funcione Y el daño Se reduzca Pero Bueno En este caso Vamos así Ok De esta forma Saco una de oro Me aumento un poco Más ataque Y vámonos Con Full Ultimate Ok Aumentamos ataque Y creo que Esto va a reventar Duro Esto Bueno Tuve un golpe De suerte Porque La verdad Que No pensé Que iba a tocar Muchas cartas Del melee Para combinar Rápido Bueno Vámonos A la siguiente partida Bien chicos Nos toca Contra equipo De pecados Miren Pecados Versus pecados Ya Por si en caso Si quieres usar este equipo Recomiendo que Si en caso Te falta uno De estos dos Cámbialo por Team Festival Va a ir de maravilla De lujo Vamos a rankear Al Escanor Como es Es un bot Así que miré Directamente A esta tipa Pero primero Miré así Y luego miré así Para aprovechar La pasiva del melee Por la vida alta Que tiene Se cura Y luego Pues la carta De plata Revienta Sobrepasa El daño La diana Uh Quedamos Con Equipo Mirror Eh Podemos sacar Ultimate Del Escanor O del melee También Uy no Al Gouter Ok No me la mates No me la mates No me la mates Oh Ok Vamos así Así también Creo que Esta carta Revienta Aunque podría ser Una de plata Si creo Porque iba a hacerlo así Y luego meter dedo Pero creo que con eso Ya estaría suficiente La pasiva del Gouter También aumentó mucho Ahora Uh Ricaso El equipo es muy bueno El equipo Es muy bueno Uy dios Esa carta de oro Es muy bueno el equipo Bueno Ya más viene De igual forma Ya ganamos Porque Nanashi Eh Perdón El Bandar Ragnar No está de cuarto Vale Ok Listo Con esto Hemos terminado Y falta el último equipo En este caso No está dentro Del top Que han colocado Ahí los japoneses Pero yo coloqué Uno más Porque salía como nuevo Y bueno Vamos a usar El siguiente Y el último equipo Muy bien chicos Pasamos al último equipo Equipo de humanos Este equipo No está dentro De la tier 1 Que han colocado Pues en esta página Está dentro De la tier 2 Así que lo estarán viendo ahí Pero bueno Este equipo Vamos a probarlo Es el equipo de humanos Tenemos acá El escándalo definitivo Roxy Y bueno Estamos con Rudeus De cuarto van Ahí están los linkeos Y comida de vida Y ahora sí Vámonos A las partidas Muy bien chicos Iniciamos Equipo de Arcas Con Elizabeth de la Luz Mmm Bueno Me esperaba otra carta Del Escanor O de Roxy De single target Vamos así Está con Arbus Cierto Ok Arbus UC6 Vámonos con Yo creo que sí Vámonos así Rudeus La verdad Siempre ataca al final Bien Rudeus Es el que ataca al final No Amigo Crítico Ya sabía Que tenía que ponerle La Berlín La Berlín Debe estar Ahí de linkeo Con el Escanor Porque la verdad Que no Bueno Acumularé dos ataques Para que luego Arrudeus Intente reventar Al Mael Yo creo que El daño de Arrudeus Está Cuando está con los cinco Esos orbes mágicos Se le llama Creo Quita mucho O sea Quita De una manera Demasiada Exagerada Vamos con esto No Vamos así Yo creo que con esto Va a ser suficiente Puedo rusher Ultimate del Escanor De hecho Ahora mismo Pero vamos a ver Ok Vamos así Voy a Conferir un poquito En la carta de plata Del Escanor Más que atacamos Antes Para luego Tener la pasiva Un poco más fuerte Para el siguiente ataque Ok Los críticos Están O sea Los críticos No aparecen Y Rodeus Quita Pues Bueno 100 110 mil Más o menos Y eso que estaba Con full Bueno El Escanor se queda al final Y en este caso Bueno La verdad Que el equipo Con el Ilus No es tan No es No es tan fuerte Con el SB Tío Se ve más complicado Nada Metemos Deo No más Metemos Deo No más No sé No sé Cuándo estará Se vejo No Ahí sí Aplicamos críticos Vale Es su último ataque Y Terminamos con eso Pasaríamos Al siguiente equipo Aquí le da Rodeus Ah no A la Roxy Muy bien Vámonos A la Siguiente Partida No está mal Pero Vamos a ver Vamos a ver El siguiente Muy bien gente Vamos a ver Ay no A ver No sé si es un voto Vamos a ver Si es un voto O un jugador De igual forma Ya estamos por terminar Ok es un jugador Estamos por terminar Y quisieras que Por favor en los comentarios Me dijeran Qué equipo usas tú O qué equipo usas Del equipo que he mostrado Para que de esa forma Puedes este Uy no Espérate Menos bla 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 Vamos así Voy a ver si puedo Reventar esa Esa Marlina Ok Bueno Mi evasión Era lo más lógico No sé quién está Con el Arbus De Beaver De Beaver De Beaver Ok Oh la Marlina Se fue Menos mal Oh Dios mío Menos mal De Beaver De Beaver Con quién estaba Lengado Bueno Como decía De los equipos Mostrados No sé cuál es El que usas tú O de repente Algún cambio No que puedes hacer Lo que sí me gustaría Que en los comentarios Dejaran Los equipos Que le funcionan a ustedes Para que de esa forma Pues podamos probar En un siguiente video Y así Quizás lo llame Como tipo Los cinco Mejores equipos Elegidos por la comunidad O algo así No sé si llamarlo así Pero Bueno Bien gente Eso sería todo En cuanto a este video Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta una siguiente Ocasión Hay mejores equipos Sinceramente Hay mejores equipos Uno de estos Están bien Ok Pero se puede variar Se puede variar No me gustó mucho El equipo de Filo Es muy dependiente De ser bastante fuerte Los personajes Es muy dependiente De eso Es el único equipo Que quizás No me agrada Totalmente Porque de verdad Que complica Complica imitar Ese equipo De verdad Y es bien Bien difícil Bueno Yo me despido En este video Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima